Ya comenzó Cyber Monday de Seguros Falabella. Contrata tu seguro de auto full cobertura con 50% de descuento. Llévate 75.000 pesos en gift card con tu seguro de vida con ahorro o contrata tu seguro de viajes con hasta 30% de descuento. Aprovecha Cyber Monday en segurosfalabella.com Seguros Falabella, estamos contigo.